Hola a todos, por acá nosotros de nuevo compartiéndoles un contenido interesante a todos los artistas y a todas las personas que se conectan como parte del proyecto Reto de IDARTES. Yo soy Juan José Peña y estoy con Johanna Rivera. Somos los representantes de C-Baby en Colombia, Ecuador y República Dominicana. Bueno, queremos hoy trabajar un tema con ustedes que reúne gran parte de la estrategia global y de las acciones que estamos realizando todo el tiempo los artistas y es puntualmente el lanzamiento, ¿cierto? Tenemos música nueva, la venimos trabajando, la grabamos, la mezclamos, la masterizamos. Ahora, ¿qué va a pasar con esa música? Entonces, traemos una conferencia de unos 40 minutos donde vamos a contarles cuáles pueden ser los pasos o la manera ordenada y consciente en que ustedes pueden organizar un lanzamiento para tratar de ampliar la repercusión que tenga esa música en sus canales de comunicación y en general para tratar de seguir construyendo una audiencia alrededor del proyecto. Entonces, le agradecemos un montón la invitación a IDARTES. Queremos recordarles que nosotros estamos también atentos para escuchar sobre sus proyectos, sobre ustedes. Tenemos unos canales en redes sociales que en Instagram son arroba cdbabycolombia y nuestros correos que son juan arroba cdbaby.com y jrivera arroba cdbaby.com, el de Johanna. Al final también los vamos a compartir para que nos escriban con dudas, problemas, en fin, que nos cuenten de qué van y en qué les podemos ayudar para que su música llegue a todas las plataformas digitales en todo el mundo. Recuerden también que cdbaby trabaja de una manera muy sencilla y ha sido muy refrescante para la industria de la música, por eso somos el distribuidor independiente más grande del mundo. Nosotros distribuimos sus canciones con un 9% de comisión, sin cláusulas de permanencia y con pagos semanales desde 10 dólares en adelante. Abren una cuenta en cdbaby.com y a partir de ahí empiezan a subir sus lanzamientos y a programarlos para que salgan en una fecha determinada. Si tienen dudas sobre el proceso, escríbanos, les podemos mandar un manual de cómo se suben las canciones, pueden preguntarnos en Instagram, en fin, hay muchos caminos para que entremos en comunicación y empecemos a sacar esas canciones que ustedes tienen preparadas. Entonces vamos a empezar, vamos a compartir una presentación con ustedes. Recuerden que esta presentación no la deben grabar ni reproducir en otros medios, es exclusiva de la empresa y en realidad la información es lo que nos interesa que tengan y para eso también extendemos como ese puente para que nos comuniquemos y entendamos entre todos cuáles son las herramientas que tenemos para distribuir y hoy puntualmente para mejorar el alcance del lanzamiento. Entonces vamos a dar unos tips, como se llama la conferencia y vamos a tratar de ilustrar con ejemplos casos de éxito y artistas, sellos que han hecho algunas acciones que han tenido muy buena repercusión en el momento de lanzar la música. Entonces, bienvenidos, gracias por estar acá atentos y vamos a arrancar con el contenido después de esta pequeña introducción. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer cuando estamos a punto de lanzar música es entender ese lanzamiento puntual, dónde entra dentro del plan global y dentro de la definición de qué es el proyecto, ¿cierto? Entonces, antes de sacar música porque sí y de publicarla en una plataforma sin propósito, hay que pensar cuál es mi misión, cuál es tu proyecto, de qué se trata tu proyecto. Tú estás haciendo metal de esta manera, estás haciendo cumbia de esta manera. Traten de redactarlo, traten de escribir, traten de describir por qué ustedes están haciendo lo que están haciendo de una manera diferente. Entonces, describan cuál es tu proyecto. De eso se trata este primer punto que dice cuál es mi misión. Y una vez tenemos claro cuál es el proyecto y qué es lo que estamos haciendo, entonces vamos a ver ese lanzamiento puntual, cómo encaja dentro de ese plan global, de esas metas que tenemos y dentro de la estructura del proyecto. Entonces, háganse la pregunta de qué estamos hablando. Estamos hablando de lanzar un EP, o sea, un extended play, un álbum de unas 3, 4 canciones. Estamos hablando de sacar un álbum. Estamos hablando de sacar un sencillo. A nosotros nos preguntan mucho, o es una duda común para los artistas, hey, lanzo sencillos, lanzo un álbum. Depende, hay un montón de variables. Pero si tienes claro cuál es tu proyecto y qué es lo que quieres lograr en este año, por ejemplo, o ya estás pensando, digamos que en el próximo, aunque a principio de año ya se empiezan a ejecutar estrategias. Entonces, la clave es decidir ese lanzamiento, cómo encaja y cómo va a tener repercusión dentro de las metas a corto plazo. Y ahí se vale todo. Entonces, si tú vienes trabajando un álbum, si tú quieres sacar el disco completo, si tu público se conecta normalmente con un disco completo, publica todo el álbum. Si estás posicionando un proyecto y estás empezando todavía, puede que te convenga más lanzar sencillos porque vas a tener más contenido en el transcurso del año y vas a poder publicar más en redes sociales para ir fortaleciendo esa marca y expandiendo, pues, digamos que el alcance. Entonces, se van en todos los caminos, pero hay que decidir qué tipo de lanzamiento es. Y cuando hablamos de Arma tu Historia es precisamente eso, entender cómo esto encaja dentro del plan global del proyecto. Y también, pues, qué función cumple. Entonces, si este es el primer EP, el primer lanzamiento de un álbum que va a salir a mitad de año. Entonces, ¿cómo vamos a calentar ese movimiento o generar una expectativa para el álbum que viene a mitad de año? Si este es el disco que se venía recopilando, en fin, después de tres años de posicionamiento a punta de sencillos. Listo. En fin. Defínanlo y eso nos va a permitir tomar decisiones más adelante. En la siguiente, entonces, lo que vamos a definir es cuál es el objetivo, qué queremos lograr con este lanzamiento puntual, como les venía explicando, y qué acciones vamos a hacer. Entonces, si este es un lanzamiento para trabajar con otro género y de pronto explorar otros mercados, entonces, ¿qué acciones vamos a hacer? Vamos a hacer un videoclip diferente, vamos a hacer un concierto virtual, vamos a armar un concurso. Entonces, eso es lo que tenemos que definir y les voy a dar algunos ejemplos. Entonces, pasa por va. En cuanto a objetivos, ¿qué podemos pensar o qué podemos definir como los objetivos de este lanzamiento? Entonces, tenemos objetivos cualitativos y tenemos cuantitativos, los dos son igual de importantes y nos van a servir para evaluar lo que sucede. Entonces, en los cualitativos podemos pensar, estos son ejemplos en llegar a nuevas audiencias, o sea, si estamos normalmente viendo que la gente escucha, que escucha las canciones está entre 24 y 35 años, entonces, podemos tratar de llegarle a gente entre los 15 y los 21. En fin, puede ser una meta. Otra meta puede ser llegar a nuevos territorios, si estamos muy posicionados en Cali, y entonces queremos llegar a la costa norte, queremos empezar a sonar en Barranquilla, en Cartagena. Si estamos pegados en Colombia, entonces queremos abrir Ecuador y queremos ir a México. En fin, o también puede ser un objetivo de posicionamiento que sea listo. Yo estoy publicando en el mercado urbano, estoy haciendo música urbana, pero ahora quiero subir o digamos posicionarme mejor como uno de los top, de los artistas top que esté haciendo música urbana en Bogotá, por ejemplo. Ese puede ser un objetivo cualitativo. Y los cuantitativos que son los que se pueden medir en números, entonces, tenemos ejemplos. Aumentar los seguidores en Spotify, que esa es una estadística súper importante. Más allá de los oyentes mensuales, hay que pensar en los seguidores, porque los seguidores es gente real que está conectada con tu proyecto y es mucho más valiosa como estadística para toda la industria de la música en este momento. Si tienes más seguidores, vas a subir tus oyentes mensuales automáticamente y va a ser real la conexión. Otro objetivo puede ser lograr mil streams en la primera semana del lanzamiento, ver, generar el movimiento suficiente para que la canción genere esos números. Y tercero puede ser aumentar el tráfico de fans a Deezer o a determinada plataforma. Entonces, quiero llevar más gente a esta plataforma que me gusta cómo funciona, que me parece que encuentra el público que yo necesito. En fin, entonces, esos son ejemplos. Y en cuanto a acciones, los ejemplos de acciones, una vez trazamos esos objetivos, entonces, ¿qué acciones puedo hacer para cumplirlos? Un ejemplo clave y común es hacer posts de expectativa. Es decir, si la canción sale el primero, el 15 de febrero, entonces, yo empiezo a pensar cómo voy a preparar ese lanzamiento, voy anunciando que se viene una sorpresa en febrero, en fin. Generar contenido diferencial, esto puede ser, digamos, que un objetivo o una acción, perdón, una acción transversal a toda la campaña y es traten de generar un contenido distinto con el que la gente se pueda conectar y que sienta y perciba lo que ustedes están representando como marca. Pueden hacer otro ejemplo, puede ser hacer un post llevando tráfico a mi perfil de Deezer o de Tidal o de Spotify, comunicaciones en medios tradicionales, o sea, hay un montón de posibilidades de pauta digital y de hacerse notar en lo digital, pero también es importante alimentar las campañas de prensa normales que, si bien, digamos que, han perdido un poquito de relevancia, siguen siendo un motor importante para dar a conocer la marca y abren canales y abren comunicación con el público. Hay que mirar, dependiendo de tu público, si te conviene o no. Y finalmente, pueden hacer una campaña de pre-save.show.com. Entonces, la canción sale el 15 de febrero y ustedes publican una canción desde el 1 de febrero donde la gente puede hacer un pre-guardado de la canción, un pre-save. Ustedes ya están generando expectativa y si la gente la guardó dando clic en el link, entonces, el día que se publica, escuchan la canción y ustedes tienen más seguidores y más números en esa plataforma que puede ser Spotify. Entonces, estas son opciones. En general, ¿cuáles son, digamos, que los tres pasos básicos que queremos explicarles acá alrededor de un lanzamiento? Primero, tiene que haber un momento de planeación, ¿cierto? Tiene que haber, es lo que les vengo mostrando, cuáles son los objetivos, cuáles son las cosas y vamos a ver todavía un poquito más de temas de planeación. Segundo, la ejecución. Llegó el momento del lanzamiento. Unas semanas antes ya hay que estar, digamos que, muy pendientes de ejecutar la estrategia para darle visibilidad a ese lanzamiento y después de que se lanza, entonces, entran unas acciones y unas estrategias de sostenimiento. Estos tres puntos son claves. Téngannos presentes y empiecen a trabajarlos con tiempo. O sea, un lanzamiento, nosotros, por ejemplo, les estamos pidiendo que manden las canciones o que programen sus lanzamientos con unas tres semanas de anticipación en caso de que deban hacer correcciones o de que surja algún inconveniente. Esto solo es en términos de distribución digital. Traten de planear un lanzamiento, ojalá mínimo, con dos meses de anticipación para que puedan ejecutar todo lo que tienen que hacer para llamar la atención. Entonces, metámonos en planeación. ¿De qué se trata? Se trata de mirar qué tiempo tenemos antes de la fecha de lanzamiento, gestionar el contenido que va a acompañar ese lanzamiento y decidir las plataformas a las que vamos a rentar ese contenido para alcanzar más usuarios básicamente. ¿Cierto? Y entonces, para eso, lo que necesitamos es, por ejemplo, un material gráfico, necesitamos también, por ejemplo, tener la portada de la canción y necesitamos también terminar todo lo que concierne el audio con tiempo. O sea, ya tenemos la mezcla, ya tenemos el máster, ya tenemos el audio como es, ahora vamos a hacer un contenido específico para anunciar ese lanzamiento. ¿Cierto? De eso estamos hablando acá. Ejemplos de cómo se puede hacer este contenido o de casos que los artistas hayan aplicado. Entonces, aquí primero tenemos a Rocco y Blasti de Ecuador que hicieron un baile con una canción que sacaron, la gente posteó los videos y ellos compartieron los videos. Ahí están generando una estrategia que le permite a la gente conectarse con la música, al mismo tiempo les da contenido a ellos para sus redes sociales y genera, digamos, una repercusión interesante porque muestra movimiento, muestra que la gente se apropia de la canción y al mismo tiempo, digamos, que fortalece esa comunidad de personas que escuchan la música y que están alrededor del proyecto. Esto es un ejemplo clave de lo que reúne una buena acción de lanzamiento. Reúne a las personas alrededor de la canción, facilita contenido para redes sociales y fortalece la comunidad de personas que escuchan tu banda. Otro ejemplo clave de Bruces Amig, empezaron a realizar un trabajo de fotografía a través de su Instagram en el que anunciaban el lanzamiento y le dan una prioridad visual dentro de este canal dentro de esta red social a la música que viene. Es una manera de anunciarlo, al igual que Manjoma Brothers que decidió hacer como estos mosaicos de dos piezas donde están anunciando el nombre de la canción y donde van realizando también post que mencionan a las plataformas con las que están trabajando donde la música llegó y facilita digamos que crear un vínculo con los representantes de estas plataformas. ¿Cierto? Ahí yo quiero agregar algo y es como que en este punto de la planeación allí es donde tenemos que definir muy bien cuáles son los canales que vamos a usar. Es decir, si nos sentimos cómodos con el uso de Instagram, de Facebook, de TikTok, digamos que depende mucho de cómo ustedes se sientan cómodos y también el alcance que tengan para generar contenido porque no siempre vamos a tener pues obviamente el tiempo para publicar en todas las redes sociales y tampoco es necesario tener todas las redes sociales. Entonces es muy interesante ver estos ejemplos para que ustedes empiecen a revisar bueno, cuál sería el canal más importante para mí como artista para hacer pues obviamente todo el tema de mi comunicación. De acuerdo, Joa. Es digamos que buscar dónde está su gente, cuál es el lenguaje natural que ustedes tienen, si ustedes no se relacionan con lo que está sucediendo en Twitter, no abran una cuenta de Twitter que dejen abandonada. En fin, cojan el canal y encuentren a su gente en ese canal. Después vamos a hablar de presupuesto, entonces hay que planear un presupuesto en qué vamos a invertir, a qué le vamos a dar prioridad, entonces conviene crear una lista de qué se va a invertir y categorizarlos de acuerdo con la importancia de qué tienen respecto al lanzamiento. Entonces estamos hablando de hacer publicidad, de hacer diseño gráfico, de tomarnos unas fotos, de crear una campaña de marketing, de sacar un merch, o sea, sacar camisetas con el nombre de la banda, sacar gorras, en fin, lo que ustedes quieran pero que les ayude a darle más impacto al lanzamiento, a generar recordación de la marca y que les ayude como a sostener ese esfuerzo de posicionamiento, ¿cierto? Después queremos ampliar un poco en esto que se habla de pauta digital, ¿cierto? Porque nos parece clave que ustedes dentro del presupuesto y dentro del lanzamiento consideren hacer una inversión de pauta que esté dirigida bien sea a Instagram o a Facebook o a YouTube o a Google AdSense, lo que quieran pero lo fundamental para que ustedes hagan una pauta digital efectiva es que ustedes creen una buena segmentación, es decir, que decidan a quién le va a llegar esa pauta, segmentar es tomar solo una porción de la gente, definirla y llevarle una pauta a esas personas, entonces ustedes van a, les recomiendo que empiecen a investigar si no lo han hecho, factores psicográficos y demográficos de su audiencia, ¿cierto? Cómo piensan, dónde están, en qué barrios viven, cuánto dinero gastan, cuándo salen, qué les gusta hacer, cuáles son las marcas que normalmente usan de ropa, qué edad tienen, también traten de hacer un perfil de quién es el consumidor final de su música para que puedan dirigirle a esas personas una buena pauta digital con un contenido que se relacione con ellos, esto también les va a permitir, digamos, decidir a qué marcas se quieren acercar, si lo que yo estoy haciendo es música, voy a dar un ejemplo, el ejemplo más extremo, pues, pero se puede aplicar a una cosa más real, si yo estoy haciendo música de meditación, estoy haciendo ambiente, estoy haciendo algo muy tranquilo, probablemente yo no me voy a relacionar con una marca de cigarrillos o de cerveza o de rumba, ¿cierto? Pero si yo veo que mis consumidores, que mi gente, que mis escuchas, mis fans, mi gente, que es la gente que me está siguiendo, me doy cuenta que se asocian con X o Y marca, con Adidas, con Ribu, no sé, con cualquiera, entonces yo me puedo acercar a esa marca y decir, venga, yo, mi gente, está usando su marca, trabajemos juntos, y así es que nacen, digamos, las alianzas de patrocinio, entonces, además de todo eso, nos va a permitir entonces enfocar el contenido y llevar un mensaje directo a gente que lo puede recibir. Si yo programo una campaña en Facebook que le va a pautar a todo el mundo, pues mi música, que es un metal durísimo, probablemente, si les llega a los oídos, si les llega a la pauta a personas mayores de 65 años, pues probablemente no va a tener ningún sentido. Entonces, de eso se trata, escoger a quién le voy a llevar mi mensaje. Y una vez escojo o tengo claro a quién le va a llegar este mensaje, es clave desarrollar una parrilla de contenido, que esto es muy común, esto lo conocen mucho los community managers, la gente que maneja canales de redes sociales, y es rayar el calendario y definir una agenda de qué se va a publicar y cuándo, o sea, qué tipos de contenido voy a hacer, cuándo se van a publicar y en qué canal van a aparecer publicados. Entonces, eso me deja organizar a mí, listo, necesito tales piezas gráficas para este día, para que se publiquen el día siguiente, para que lleven un copy, es decir, que lleven un texto que acompañe esa imagen, y finalmente, pues, mantener y alimentar estos canales de redes sociales donde la gente va a conocer más de mi proyecto. Herramientas claves para utilizar un Google Drive, un Excel, que nos dejen organizar el tiempo y definir qué es lo que vamos a publicar para darle más alcance a ese lanzamiento. Sí, acá también se puede agregar el tema de revisar las horas en las que ustedes pueden hacer los posts, ¿no? Digamos que no es conveniente, por ejemplo, postear muy en la noche porque claramente, pues, la gente ya no va a estar interactuando y el contenido, pues, se va a desaparecer rápido, por decirlo así. Recuerden que en redes sociales todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo sale una publicación ya llega otra y estás lleno también como temas de publicidad, entonces, tienen que ser muy, tienen que tener mucha certeza cuando van a poner los tiempos en lo que van a publicar. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Y para finalizar toda esta etapa de planeación, importantísimo, hagan la actualización de los perfiles que ya tienen en sus, pues, en sus plataformas digitales. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Spotify for Artists que ya nos da la posibilidad de poner nuestra biografía, de poner la foto, de poder hacer varias cosas dentro de la misma y eso, pues, obviamente, hace que el artista se vea de una manera un poco más profesional. También lo pueden hacer en Apple Music para, en Apple Music for Artists, ya, también lo pueden hacer en Amazon, Amazon Music for Artists, casi todos se llaman como for Artists. También lo pueden hacer ahora en Deezer, Deezer Backstage, y si quieren más información de eso, pues, nos escriben cualquier cosa. Digamos que la actualización de perfiles es súper importante en el momento en que ustedes van a hacer un lanzamiento porque, obviamente, hace que la gente se conecte mucho más con la música de ustedes y que haya más información acerca de ustedes. Si lanzan y no tienen nada, pues, obviamente, un usuario va a decir como, bueno, pues, este artista de pronto no, pues, no tengo muchas ganas de conocerlo. Entonces, esta es la manera más interesante para que ustedes tengan una conexión mucho más chévere con los fans. Entonces, es importante. Y, por ejemplo, cuando hablamos del tema de playlist, que es algo que siempre nos están preguntando, ¿cómo hago para entrar a playlist? ¿Cómo es ese proceso? Ustedes lo pueden hacer directamente, por ejemplo, en Spotify for Artists, mandar su pitch, se llama el pitch, en donde ustedes le muestran la música a los diferentes editores, en este caso en Spotify, y ellos escuchan la canción, pues, revisan como la información que ustedes enviaron y deciden si entra a playlist o no. Pero es muy importante que ya el perfil esté actualizado y esté con su respectiva foto, con su respectiva biografía, etcétera. Ya para pasar a todo el tema de ejecución, entonces, ya vimos todo el tema de planeación, cómo es organizarse, los tiempos, la parrilla, etcétera. Ahora, en la ejecución, tenemos ya obviamente, pues, las acciones que teníamos pensadas, básicamente, ya empezar con nuestro lanzamiento. Entonces, ya vamos a lanzar la canción. ¿Qué podemos hacer antes? Entonces, por ejemplo, unos posts de expectativa. Entonces, en este caso, acá tenemos un ejemplo de un sello de Ecuador que realizó este post de expectativa de un artista que ellos tienen, en donde simplemente pusieron como un disco rodando y un pedacito de la canción que se va a lanzar. Y en el mensaje, pues, está claro donde dice que va a ser el primer sencillo de este artista. Entonces, es una forma, digamos, como de empezar a charlar con la gente y a empezar a decir, bueno, ya viene mi lanzamiento y esa expectativa, pues, es muy interesante para que la gente, pues, se empiece como a preguntar, bueno, ¿qué es esto nuevo del artista? ¿O qué es este siguiente lanzamiento? Entonces, genera, digamos, una expectativa interesante y además, obviamente, digamos que siempre les sugerimos que busquen la forma de generar contenido único y creativo. Es decir, no solamente decir como ya próximamente está en plataformas digitales, sino que busquen la manera de pronto de anunciar ese mensaje de alguna u otra manera interesante, con una imagen, con una foto chévere, con algo que los relacione a ustedes también. Digamos que no es nada difícil, sino que tienen que buscar un poquito más dentro de la creatividad de ustedes mismos. En esta parte de ejecución también les sugerimos mucho todo el tema de las herramientas que nosotros, con las que nosotros contamos dentro de C-Baby y que hemos desarrollado. Estas herramientas, pues, son básicamente para que ustedes puedan hacer campañas de marketing digital. En este caso, tenemos un ejemplo aquí de una campaña que se llama Pre-Save o en español le pueden decir Pre-Guardar, en donde ustedes le van a dar un link a los fans para que guarden la canción en Spotify antes de que salga. Eso que, digamos, que ayuda. Primero, a generar expectativa. Segundo, cada vez que una persona guarda la canción, va a salir, pues, obviamente, de una vez en sus me gustas de Spotify y además ustedes obtienen también el correo electrónico de esta persona que les puede servir mucho para cuando de pronto ya lanzaron la canción, le mandan un emailing, muchas gracias por haber guardado mi canción, estamos conectados, o bueno, qué sé yo, digamos que la idea es que tengan ese email y sea muy importante. Además de eso, cuando ustedes ejecutan todo este tema de Pre-Save, va a salir a la persona que ya la guardó y que también, por ejemplo, lo sigue, les va a salir en el radar de novedades. Todos sabemos que en Spotify existe esta opción de radar de novedades en general como global, en donde nos sale pues nuevamente toda la música que está, digamos, como sonando en este momento o que está como importante, pero entonces, cuando yo como usuario sigo al artista y o guardo una de las canciones, entonces a mí en mi radar, en mi propio radar de novedades me va a salir el artista. Entonces, esa es una gran manera de poder, digamos, conectarse mucho más con el fan y que en Spotify pues se había reflejado también, obviamente, solamente en mi música, no simplemente la de los demás. Entonces, eso es bien interesante. Claramente, pues, algo que pronto los artistas se les olvida o que tal vez de pronto no tienen en cuenta, pues, obviamente, el lanzamiento, anunciar el lanzamiento, decirle a la gente, bueno, ya salió mi canción, ya está en plataformas, ya está en esta plataforma, en esta otra, digamos que están ustedes el ser creativos con la información. Entonces, tenemos un ejemplo aquí de un artista de nosotros también que se llama Sonic el Dragón que, pues, lo que hizo fue poner como los logos de las plataformas en un mosaico en Instagram, en la siguiente parte lo que hizo fue poner un pedacito de la canción y en la siguiente parte el nombre de la canción. Entonces, ahí ya, pues, obviamente está cumpliendo con el objetivo de anunciar el lanzamiento, de decir que están en plataformas digitales y que también, pues, obviamente nos está dando un pedacito de la canción para que la gente vaya directamente allá. Entonces, es una manera que realmente, pues, es sencilla, no les va a costar mucho, ustedes simplemente, si ya cuentan con un equipo de trabajo que les ayude con el tema de diseño, pues, chévere, si no igual, hay herramientas de diseño en internet gratuitas en donde ustedes pueden usar plantillas, pueden usar varias cosas para poder hacer este tipo de piezas. Entonces, es importante eso. Si pueden también, obviamente etiquetar a las plataformas, como pueden ver aquí que ellos etiquetaron directamente a Spotify, a Spotify en la TAM, México, bueno, entonces, eso es bien interesante. También queríamos comentarles acerca de algunos como tipos de contenido que ustedes podrían desarrollar para poder, obviamente, pues, poder anunciar el lanzamiento, para poder contar un poco la historia del lanzamiento, etcétera. Entonces, el primero, pues, es, digamos, buscar contenido auténtico para los fans. Entonces, algo que de pronto sea muy único de ustedes, porque recuerden que lo que nosotros siempre estamos tratando de comentarles es, traten de buscar la mejor manera de ser auténticos y de diferenciarse. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de uno de nuestros artistas se llama No Stories, una banda de rock. Entonces, ellos estaban lanzando una canción que se llama Weekends. Entonces, pues, fin de semana prácticamente en español. Entonces, lo que hicieron ellos fue poner como un copia en donde decía si hoy es como un viernes, mañana es como un domingo. Escuchen nuestra más reciente canción Weekends en Deezer en este festivo raro. Entonces, eso fue como un festivo que fue entre semana, no sé, fue súper raro. Entonces, relacionaron mucho como la cotidianidad de lo que estaba sucediendo, pusieron un copia interesante relacionando su canción y además etiquetaron a una de las plataformas a las que querían llevar tráfico. Entonces, eso es lo que tienen, por ejemplo, que ustedes planear en la pareja de contenido. En qué, a qué plataforma me voy a enfocar y con qué red social yo voy a usar para poder comunicarla. Otro ejemplo también, pues, de No Stories fue, ellos empezaron a hacer como un tutorial de cómo tocar una de sus canciones porque, pues, digamos que la gente que los sigue les gusta mucho todo el tema de aprender a tocar guitarra o les gustan mucho los acordes, todo este tema y lo relacionaron con la situación en la que estábamos pasando que era el tema de la cuarentena. Entonces, son opciones que ustedes tienen para poder ejecutar contenido distinto y contenido único que sea para la gente que los sigue. Otro tipo de contenido que podemos ver es contenido interactivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una de nuestras bandas de Ecuador que se llama Miel. ellos aquí lo que hicieron fue como grabar desde un celular literal, o sea, grabar la imagen de la pantalla del celular buscando la canción en Spotify y poniendo las letras que ya se pueden poner en Spotify para que generara como es obviamente como un acercamiento acerca de las letras para que la gente obviamente pues se empiece como a aprender las letras para que vean que ya está en la plataforma. Entonces, ese tipo de contenido por ejemplo ni siquiera es tan costoso porque si ustedes tienen un celular en donde pueden grabar su pantalla pues pueden hacerlo de una manera muy sencilla y pues genera digamos como una interacción muchísimo más chévere que una imagen por ejemplo. No quiere decir que no vamos a hacer imagen sino que complementa lo que ya hemos hecho con imágenes. Entonces, bien chévere. Y le pueden poner obviamente play para que se escuche un poquito como el pedacito de la canción donde está la letra. Muchos nos preguntan obviamente bueno, ¿cómo hacemos para subir la letra a Spotify? Lo pueden hacer a través de una plataforma que se llama Music's Match. Entonces, ustedes pueden ir directamente allí hacen una verificación del perfil como artista ya y van a subir las letras y automáticamente en Spotify van a aparecer. Otro contenido interesante es ya lo que tiene que ver con el contenido de apoyo. Entonces, el contenido de apoyo básicamente es ese contenido que nos va a ayudar como a impulsar un poquito más el lanzamiento pero que no necesariamente de pronto sea igual a lo que estamos haciendo del interactivo o el del auténtico. Entonces, por ejemplo, nosotros lo que sugerimos mucho es ese contenido de apoyo que sea todo el tema de YouTube. Entonces, todo lo que es el video oficial o el video lyric o un video con las letras animadas para karaoke, qué sé yo. Entonces, ese tipo de contenido ayuda muchísimo para que la gente se conecte mucho más con ustedes. No solamente a escuchar la canción sino de pronto a ver algo respecto a su material gráfico o respecto a ustedes mismos como digamos como imagen que tengan. Entonces, nosotros les comentamos siempre que YouTube pues prácticamente el secreto es como el tiempo y creatividad. YouTube es una plataforma que ha sido digamos como diseñada para creadores de contenido, no necesariamente de música. Por eso en YouTube nosotros cada vez que vamos a a buscar que necesitamos algo no sé, tutorial para pintarme las uñas, tutorial para aprenderme una canción en guitarra, siempre son cosas que no necesariamente son relacionadas a la música. Entonces, ustedes pueden buscar opciones que complementen la canción o que complementen el lanzamiento con imagen. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Miel nuevamente que lo que hicieron fue crear una versión como Unplugged de el lanzamiento que estaban teniendo. Entonces, algo más íntimo, algo que la gente de pronto dice como wow, suena como más por decirlo así crudo a la producción que ya lanzaron y ayuda muchísimo para que haya una conectividad mucho más interesante con los fans. Esa fue como la etapa entonces de ejecución, ya vimos entonces planeación, ejecución y ahora en la etapa de sostenimiento, entonces básicamente en esta etapa digamos que también es súper importante, es una etapa en donde nosotros vamos a revisar muy bien cómo va el lanzamiento, cómo está yendo, qué está pasando con el lanzamiento, estamos teniendo buenos resultados, no estamos teniendo resultados, qué acciones podemos hacer si podemos agregar nuevas acciones de las que ya habíamos planeado, de las que ya habíamos puesto en la primera parte o simplemente las vamos ejecutando todavía si todavía están digamos como por cambiar algo. evaluamos esos objetivos cualitativos y esos objetivos cuantitativos, por ejemplo, si en una de nuestras acciones o en nuestros objetivos era lograr mil streams, si resulta que ya logramos los mil streams entonces ese objetivo pues ya lo cumplimos pero entonces si podemos de pronto replantear otro objetivo también está bien, no quiere decir que los objetivos que ustedes planaron en un principio vayan a ser eso sí que ya no cambia, no necesariamente pasa eso, ustedes pueden digamos que ir modificando todo con el paso del tiempo y este es el mejor momento para hacerlo, ¿sí? Entonces por ejemplo si están haciendo una pauta que ya planteamos bueno, vamos a hacer una pauta digital, tenemos nuestra segmentación, ¿cómo va esa pauta? ¿sí? Si está funcionando, la segmentación que yo puse estaba bien o necesito modificarla, entonces hay que tener muy en cuenta eso en esta etapa que es tan importante. Entonces también aquí en esta etapa está todo el tema de bueno, ¿qué otro contenido podemos hacer? ¿qué tipo de cosas o acciones podemos seguir ejecutando como para darle un push al lanzamiento? Porque ustedes saben que pues lanzamos la canción, tiene como un pico, va hacia arriba, va hacia arriba y luego ya empieza a bajar porque pues claramente hay mucha música que se lanza todo el tiempo entonces para que nosotros sigamos en la mente, en la visión, en todo de los fans necesitamos tener mucho más contenido. Entonces revisar si podemos hacer temas de show en vivo, un show online en este momento, entonces una transmisión, tenemos acá el ejemplo de un artista que se llama Frente Cumbiero que hace parte de nuestro pool de empresas en CD Baby donde pues se aliaron con Páramo para poder hacer este show. Entonces es algo que también digamos les ayudó mucho porque estaban en pleno lanzamiento de su álbum y obviamente pues genera como una recordación muy interesante porque la gente va a ir allá a escuchar el álbum en vivo y obviamente todos sabemos que todos los shows pues son muy chéveres para uno como usuario y también pues obviamente ver todo el tema de compartir logros porque pues nosotros acá decimos que los fans siempre hacen parte de ello. Entonces tenemos el ejemplo de Pequeño 77 cuando llegó a su millón de oyentes mensuales en Spotify entonces lo compartió porque claramente pues los oyentes mensuales pues son las personas entonces no es digamos como aquí es agradecerle también tanto a la plataforma como a los fans pero en principio los fans son los que realmente pues son los más importantes porque son los que están allí compartiendo tu contenido son los que están escuchando tu música generando los streams entonces ese tipo de cosas son muy interesantes y si se pueden dar cuenta pueden hacer una animación muy sencilla en donde simplemente pones una foto de lanzamiento digamos acá ellos lo que hicieron fue como no sé un fondo así como animado el número de los oyentes mensuales y ya súper digamos simple pero que representa algo interesante porque la gente va a decir como gracias también o bueno es una forma también de interactuar con los fans en otro tipo de contenido que ustedes también podrían hacer en esta etapa de sostenimiento es crear las playlists personalizadas en Spotify las playlists personalizadas en Spotify también les ayudan muchísimo para todo lo que tiene que ver con temas algorítmicos entonces ¿qué es eso de algorítmicos? es por ejemplo cuando ustedes están recién lanzando hay una opción en Spotify donde dice artistas similares esos artistas similares siempre se desarrollan de manera automática en Spotify por lo que los usuarios escuchan ustedes pueden jugar un poquito con ese algoritmo creando estas playlists ustedes pueden hacer las playlists de mood playlists como por ejemplo la que está este ejemplo de nuestra artista Oliva que puso una que se llama Superwoman que era básicamente una playlist de solo de mujeres que ellas hacen inspiración para ellas pues en este lanzamiento entonces es una forma como de jugar un poco con la plataforma jugar un poco con el algoritmo y también estamos generando contenido además que los editores y la gente de Spotify pues va a ver que ustedes se están preocupando por este gestionamiento también pues la idea es que no solamente pues basen el contenido en decir escúchame en esta plataforma escúchame escúchame porque pues obviamente a veces la gente se cansa entonces pueden hacer algo como de sorprender a tu audiencia entonces revisar qué estrategias podemos hacer diferentes para que la gente se conecte entonces un ejemplo aquí es ella había lanzado una canción que se llamaba Sweet Dulce en español y lo que hizo fue relacionar su canción con un concurso en donde la gente pues podía estar ahí como pendiente y bueno ella hizo una serie de actividades allí para que la gente se ganara una caja llena de dulces entonces es una manera de interactuar con el nombre de mi sencillo con mis redes sociales y con digamos la empatía que puede generar en la gente este tipo de cosas entonces esos son temas bien interesantes que ustedes pueden pensar también pues nuevamente lo que les decía no es solo estar haciendo pues como intensamente el tema de escúchame plataformas escúchame escúchame porque pues la gente pues empieza a cansarse entonces pueden diversificar el contenido entonces tenemos un ejemplo aquí de de Gali Galeano que distribuye con nosotros en donde estuvo pues como usando esa temática que estuvo en algún momento como súper viral que fue como una foto dos fotos una en un estado y otra en otro entonces por ejemplo en la foto número uno decía bueno cuando mi esposa me da cantaleta y en la foto dos y después me dice que yo tengo la razón entonces fue como un llamado a yo también tengo contenido que puede ser interactivo que puede ser también digamos como de humor entonces como tratar de mostrar otro lado del artista no solamente de la música sino que también mostrar ese lado como humano que también ayuda muchísimo todo lo que sea de sensibilidad para que la gente se conecte y el otro ejemplo que tenemos aquí es algo que nosotros pues le quisimos decir como aprovecha tu arte entonces ustedes cuando hacen la portada cuando mandan hacer la portada o la diseñan o todo pues siempre se toma tiempo en este tipo de cosas entonces también hay que sacarle provecho a eso entonces acá tenemos el ejemplo de una banda que se llama Ascotes de Medellín que lo que hicieron fue usar su nombre usar su logo los colores que los caracterizan para hacer este merch que también les va a generar una monetización porque pues este merch lo pusieron a la venta la gente lo compró en menos de nada y generaron una interacción bien interesante con respecto al nombre de su banda y con respecto a lo que habían desarrollado ellos en su arte entonces ese es un consejo muy interesante que les damos por este lado aquí pues en el tema de análisis Juan nos va a contar ya como para ir terminando bueno entonces hicimos todas las estrategias trazamos unos objetivos determinamos unas acciones las ejecutamos le dimos un sostenimiento salió la canción celebramos que salió hicimos todo lo que les hemos comentado y ahora llega el momento de recoger y de evaluar qué funcionó y qué no funcionó esta es la parte del análisis que es clave porque nos permite evaluar y redefinir o seguir por el mismo camino entonces nos hacemos preguntas y miramos respecto a los objetivos si se cumplieron o no logramos los objetivos cómo están los seguidores después del lanzamiento logré llevar más gente a Diesel o a Tidal cómo funcionó qué estadísticas me están dando las redes sociales después de haber hecho todo este esfuerzo de lanzamiento de haber publicado todo este contenido entonces aquí lo clave es o sea hay algo muy interesante que hemos ganado los artistas con todo lo digital y es la cantidad de información que tenemos sobre el consumidor final y la posibilidad de medir todos los esfuerzos en contenido que estamos publicando entonces acá no se limiten a una sola herramienta investiguen todas las redes el Instagram les da mucha información en Facebook les da mucha información en YouTube les da un montón de información CD Baby también les da un montón de información sobre dónde están sonando quién los está escuchando utilicen esa información miren cómo se mueve la curva de reproducciones en qué a qué ciudades están llegando porque que todo eso les va a permitir rediseñar las estrategias para un próximo lanzamiento o continuar con lo que funcionó y última y lo que les está dando en definitiva es información sobre el consumidor final entonces revisen otra vez esa tablita donde tenían descrito quién era su audiencia y comparen después del lanzamiento si esa audiencia cambió o no si ahora se abrieron más territorios si los están escuchando en más ciudades si siguen enfocados en las mismas entonces aquí es el momento de evaluar los datos y aquí ponemos que las estadísticas son divertidas porque en realidad les está dando una información supremamente útil que ahora tenemos a disposición todos por utilizar los canales de las redes sociales esta yo creo que es la parte divertida y la parte útil que tienen las redes sociales y es que nos dan toda esa información sobre si lo que publicamos se logró o no y cada quien puede medir de acuerdo con los objetivos y redefinir estrategias cambiar el look rediseñar la marca o continuar por esa línea en fin ese es un momento súper importante para no pasarlo por alto y finalmente queríamos dejarles también como esta imagen que también es un poco como un consejo cierto es maneras sencillas de apoyar a sus amigos artistas a sus sellos favoritos a la gente que está con ustedes también tratando de hacer una carrera en la música y son acciones muy sencillas o sea desde escuchar las canciones compartir las canciones asistir a los conciertos seguirlos en las redes sociales todo esto va generando interacción y va sumando a mí me gusta pensar digamos que la comunidad independiente si se puede apoyar además que tiene mucho más sentido que nos apoyemos cierto o sea hay empresas que tienen presupuestos muy grandes para promover un lanzamiento si nosotros estamos en la independencia chévere si tenemos un presupuesto pero chévere también si armamos una comunidad que se apoye y que ayude a que el contenido que publicamos tiene visibilidad porque lograrlo desde la independencia genera muchos más retos y hay que ser mucho más consciente de muchos procesos entonces en vez de estar peleando con la banda que le está yendo bien dejemos tanto los celos y apoyémonos y dámonos como artistas que eso nos va a jalar a todos y va a poder darle visibilidad a nuestros productos y a nuestros proyectos entonces eso es como algo chévere que les queríamos compartir que nos parece que ha funcionado en todas partes y finalmente queremos dejarles acá nuestros canales de redes sociales en Instagram nuestro canal de YouTube nuestros correos electrónicos les recomiendo un montón que se pasen por nuestro blog que es musicoday.com donde estamos publicando información todo el tiempo útil como pautar en YouTube quién es un buen manager cómo aprovechar el tiempo en estudio en fin artículos que los van a encontrar atractivos interesantes para que sigamos aprendiendo de qué se trata la industria de la música y sigamos siendo más eficientes en posicionar nuestros proyectos entonces con esto terminamos le agradecemos un montón al proyecto reto de IDARTES y les recordamos que estamos atentos a la información que ustedes nos quieran enviar muchas gracias por conectarse y hasta una próxima gracias chao chao Gracias.